Gracias. 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 Juntos. Juntos como hermanos. Vierta. En la iglesia. Vamos. Caminamos. Al encuentro del Señor. Señor, lazo camina, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar. Señor, Dios, creo en ti con todas las fuerzas de mi ser, y por eso te ofreco mi juventud. Guía mis pasos, mis acciones, mis pensamientos, concédeme la gracia de vivir tu mandamiento nuevo. Señor, para amar a mis hermanos por ti, que tu gracia en mí no resulte gana. Te pido por Jesús, tu Hijo, mi Salvador. Oh María, Madre mía, ante ti presento mi ofrenda al Señor. Separa un modelo de mujer fuerte, toma mi corazón y haz mi linda de una hija de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, que ahora hay siempre, por el cielo de los hijos. Amén. Ahorita les decimos el anillo para que la mamá se lo colquen como signo de celebrar la vida. Y agradecerles en este momento, aquí ante la altar. Dios, Padre Misericordioso, tu gracia, tu palabra, santifica todas las cosas, la bendice. De repente tu bendición sobre este anillo que sabéis poner en esta hija tuya, para que la pides en su vida, y Dios ha estado siempre por el camino de la paz. Y la bendición de Dios todo poderoso, del Padre, del Libre, del Espíritu Santo, que sea sobre este anillo y sobre este monjecito permanece siempre. Amén. Vaya, ahora pongo el otro, de un otro de la paz. Vaya, pongo a darle la rica. Vaya, dale la rica a la hija, el hija, la amada. Déjame un aplauso al Camila. Aplausos. Ya está, pasen a la silla, pasen alto acierto y hacemos el canto de la sorpresa. Cantemos la ropa. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos llaman de ti, sé que a mi lado estás, te siento junto a mí, algo que es mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Gracias a tu hija Fátima, llena de la salud, llena de la gracia, y llena de la ciencia por tu bendición. Te lo pedimos todo a ti, que Dios te reina por los hijos de los hijos. Amén. Amén. hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. No caminen, nada. Paren, paren. Nada. Paren, paren. Paren, paren. Paren, paren. Paren. Paren, paren. Paren, paren. Paren, paren. Gracias.